¡Venga México! ¡Venga México! ¡Venga México! Si la luna sería tu premio Yo juraría hacer cualquier cosa Por ser su dueño Por ser tu dueño Tus sueños escuches Senteando de mis labios No sigas dormido Es verdadero país No soy sueño, no Me alegro A veces el final ocultra en su momento Cuando me enamoro A veces desespero Cuando me enamoro Cuando menos, 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 pero me enamoro Se detiene el tiempo Me viene el alma al cuerpo Sonrío, sonrío Cuando me enamoro Cuando me enamoro A veces desespero Cuando me enamoro Cuando menos, menos, pero me enamoro Se detiene el tiempo Me viene el alma al cuerpo Al cuerpo Sonrío 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 Cuando me enamoro Sonrío 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 Sonrío